Bueno, pues invitamos al Secretario de Obras y Servicios de la Capital y le damos la bienvenida a Jesús Esteba aquí, a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Buena tarde, Álvaro y Alejandro. Pues, ¿cuándo termina de rehabilitarse y comienza a funcionar la línea 12 del metro, ingeniero? Sí, pues les comento, ha sido un proceso largo. A partir del 4 de mayo se dio la intervención del Colegio de Ingenieros Civiles de México con una revisión de todo el tramo que se quedó en pie. Una vez que ellos determinan que el tramo que se quedó en pie no tiene alto riesgo, sin embargo, hay que hacer una revisión más profunda, es que se integra lo que se denomina el Comité Técnico Asesor, que son seis expertos con reconocimiento nacional e internacional, que son los encargados de revisar las memorias de cálculo y de desarrollar el proyecto ejecutivo. Es en agosto del año pasado que nos entregan las recomendaciones que hace este Comité Técnico Asesor, ya como un planteamiento de reforzamiento, que son algunas de las imágenes que acaban de presentar a base de puntales, de diafragmas. Es una nueva estructura metálica y el planteamiento del Comité Técnico es, llevémoslo a lo que actualmente el reglamento de construcciones demanda en cuanto a solicitaciones sísmicas, en cuanto a fuerzas sísmicas. Es decir, el reglamento con el que se diseñó esta línea, pues contemplaba ciertas fuerzas, en 2017 tuvo una modificación, en 2020 tiene otra modificación, y esto lleva a que actualmente los espectros de diseño, es decir, las fuerzas para las cuales se diseña la estructura, sean del orden de 30% más altas. Entonces, esto que se observa ahorita, las imágenes que están observando, es parte de lo que se va a intervenir. Son 6.7 kilómetros de línea elevada, es exclusivamente el tramo de acero, el tramo de concreto se determinó que no es necesario intervenirlo, solamente el tramo de acero con base en los hallazgos, tanto de los peritajes de la Fiscalía como los que realizó DNB, se tomaron en cuenta para llevar a cabo el reforzamiento y subir su capacidad de resistencia. ¿Qué hemos hecho a la fecha? Primero, el acopio de materiales. Ha habido una escasez de acero a nivel mundial, de 17 mil toneladas que se requieren para reforzar la línea, ya se tienen acopiadas, ya se tienen en los talleres cerca de 13 mil 500 toneladas, ya se inició el habilitado de estas toneladas y hay una cuestión de que da un nivel de complejidad a este proyecto, que es que tenemos que hacer un levantamiento con mucha precisión, hablamos de milímetros de precisión, tramo por tramo. Aquí son 260 claros, por claros me refiero a la distancia entre columnas. Entonces, cada uno es distinto, la variación pueden ser centímetros, pero como la precisión es de milímetros, tenemos que utilizar técnicas, tecnologías de punta, que es lo denominado nube de puntos, es un escaneo que se hace de cada una de las traves, la posición exacta que tiene para ver las piezas que tenemos que fabricar, que lleguen con la precisión requerida, porque tenemos muy poca holgura para soldadura. Esos 258 claros, obviamente se van a tener que diseñar o se están diseñando uno por uno, porque sí, pues entre esta columna y la siguiente puede haber una diferencia de un centímetro y eso cambia absolutamente todo. Exactamente, no se pueden fabricar en serie por la precisión que se requiere por las soldaduras. Las soldaduras no pueden quedar más de ciertos centímetros de ancho y a veces son milímetros. Entonces, tienen que llegar las piezas cortadas con tal precisión que se tiene que hacer un levantamiento claro por claro. En total son 260 claros. De esos dos se reconstruyen al 100%, obviamente el que se colapsó, y otro que es el tramo gemelo, que es un tramo similar que tenía dos traves y una intermedia que llegaba a una de estas dos traves principales. El Comité Técnico Asesor determinó que había que desmontar ese tramo y estructurarlo con tres traves, que esa es la manera como se va a reconstruir el tramo que colapsó. El resto de la línea se sigue un diseño similar al que acaban de mostrar, ya sea con un solo puntal de un metro de diámetro o con dos puntales de 50 centímetros de diámetro, más traves, más diafragmas verticales y horizontales, que son elementos que rigidizan las dos traves que existen actualmente. Entonces, sí, eso es parte de la complejidad, pero también se está generando mucho conocimiento. Este reto y esta, pues, de la tragedia, pues se tiene que aprender, se tiene que buscar, optimizar los procesos constructivos de supervisión, de control de calidad, y a su vez el desarrollo. Miren, por ejemplo, aquí vemos imágenes de diferentes claros, algunos de 25 metros, otros de 27, otros de 7 alturas, 8.50, a veces entre columna y columna hay diferencias. ¿Qué llevamos hecho hasta ahora? Pues, lo que llevamos es el levantamiento topográfico, el desarrollo de planos, el acopio de materiales y el reforzamiento de las columnas. En eso, sí, ya vamos muy avanzados. Miren, por ejemplo, esta es la imagen de Periférico. Periférico tiene 14 metros de altura y 29 metros de claro. Entonces, esto va a requerir un diseño específico. Cada uno de estos claros más o menos se lleva del orden de 120 planos en su fabricación. Estamos hablando de cerca de 33 mil piezas que se van a fabricar. Eso es solo para entender la complejidad del proyecto. Pero está generando conocimiento que se va a utilizar para otros proyectos. Hace unos meses en Estados Unidos se cayó un puente, ¿no?, en Pittsburgh. Y ya Obama hablaba de las deficiencias que tienen en cuanto a la infraestructura con la que cuentan. Lo que estamos haciendo aquí, el conocimiento que se está generando aquí, los procedimientos tan especializados que se están generando y el personal que se está capacitando, seguramente va a ser de utilidad no nada más a nivel nacional, sino internacional. Jesús Esteba, secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Puede usted decirle al auditorio cuándo, de manera aproximada, va a poder funcionar otra vez con toda seguridad, por supuesto, la línea 12 del metro? Sí, hoy la jefa de gobierno en la conferencia de prensa habló de los dos tramos que se están interviniendo. Por un lado, la Secretaría de Obras, a mi cargo, está interviniendo el reforzamiento de la parte metálica. Sin embargo, el sistema de transporte colectivo metro está interviniendo el túnel. El túnel se le están modificando los radios de giro y la resistencia de las vías para disminuir los costos de mantenimiento que se tienen, además de arreglar una serie de cuestiones de filtraciones y de pasos de agua. Aquí, seguramente el túnel estará antes que la parte de la estructura metálica. Se habla de que hacia finales de año tenemos como meta las dos actividades. Sin embargo, la complejidad de la estructura metálica pudiera llevarnos a pasarnos algún tiempo del próximo año. Ha sido muy claro, tanto el presidente como la jefa de gobierno, en esta y en todas las obras que hacemos, que por encima de todo está la seguridad, que nos tendremos que llevar el tiempo que se requiera para asegurar esta seguridad. Les pongo ejemplo, una trave de las principales. No se puede soldar toda continua, sino se sueldan por pedazos porque si no se deforma. Si se sobrecalienta el metal, se deforma. Entonces vamos haciendo pedazos. Se prueban esos pedazos, se le sacan controles del laboratorio. Una vez que pasan y que no se tienen que repetir, podemos proceder ya entonces a mandar la pieza al sitio. El primer claro, el claro uno. Ah, bueno, ahora estamos viendo imágenes del claro que se desmontó, que se está ya bajando, se está seccionando también con las recomendaciones del comité técnico asesor y que se va a reconstruir. Pero hablando de estos rendimientos, el primer claro, habíamos considerado que nos íbamos a tardar del orden de mes y medio. Casi estamos llegando a esos tiempos y estamos optimizando los procedimientos. Vamos a tener alrededor de 32 claros simultáneos trabajando y con todos los protocolos de seguridad. Se trabaja a dobles, triples turnos. Sí. Cada un mes y medio, cada uno de los claros. Pues van a tener que trabajar. Esperamos lograr bajarlo a un mes. Aquí se ve, por ejemplo, uno de los claros. Y trabajar en distintos frentes al mismo tiempo, porque si no esto se va a llevar años y años. Así es. Y por eso estaríamos trabajando 32 claros que se van moviendo cada cinco días de acuerdo a nuestra programación inicial. Pero depende mucho de esto que les mencionaba, el control de calidad. Si hay que repetir soldaduras, bueno, pues se regresa hasta que queden y pasen todas las pruebas. Aquí vemos parte, algo muy importante, el criterio de diseño. Esto que ven de tener tres puntales o más puntales, en el caso de las curvas donde tenemos dos apoyos, lo que nos da es un principio en el diseño estructural que se denomina redundancia. ¿Qué significa? Que si alguno de los elementos tuviera algún problema, existen otros elementos que pueden tomar las cargas. Se pueden redistribuir los esfuerzos. Eso es parte del diseño, parte de los principios que se siguen ahora en este reforzamiento. No nada más de subirle la resistencia por las fuerzas sísmicas para las cuales está planteado, sino además el criterio de diseño de tener redundancia. Pues, híjole, pues ojalá y, digo, sobre todo por los ciudadanos, porque eso transformó la vida de muchos para mal, de muchos ciudadanos, no solamente las víctimas mortales que desgraciadamente hubo y los heridos, sino todos los colaterales, toda la gente que utilizaba esa línea para desplazarse todos los días. Pues, muchísimas gracias, secretario, por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá, cuando ya tengan un adelanto y sepan más o menos para cuándo, sería bueno que el auditorio de los periodistas lo supiera y está usted invitado para entonces. Sí, semanalmente estamos dando conferencias de prensa, una en el lado de la estructura elevada, otra en el túnel. Y eso va a ir monitoreando. Aquí sí es muy importante la comunicación con los ciudadanos, agradecerles su comprensión por estos tiempos. También la estrategia va a ser terminamos el túnel y vamos a tratar de terminar las estaciones pegadas al túnel. Entonces, poco a poco podríamos ir avanzando, concluyendo tramos que se ponen en operación. Aquí lo que es esencial es que tengamos la seguridad de que los trenes puedan cruzar hasta Tláhuac, porque los trenes requieren cada tres meses aproximadamente ser rotados. Y el único punto donde los pueden rotar es en Tláhuac, en la estación terminal. Entonces, tendríamos que ir reforzando, tendríamos que ir pasando trenes vacíos, obviamente, para ese mantenimiento y solamente así podría estar operando el túnel. Entonces, estamos haciendo todo para ponerla en operación lo antes posible, pero insisto, con la seguridad necesaria y pues con el tiempo que se requiera llevar. Muchísimas gracias, Secretario de Obras Jesús Esteba. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Buenas noches. Hasta la orden.